¿Cuáles son los alimentos saludables? Revisa tus alimentos saludables, incluso los alimentos más saludables como pueden ser las verduras y las legumbres puede que a ti no te sienten bien o que te sienten bien hoy pero no dentro de tres años o dentro de diez años. Por eso es muy importante revisar la comida cada cierto tiempo. Y dentro de los alimentos, por ejemplo, estos garbanzos hechos en forma de hummus, pues según los expertos que puedas consultar, algunos dicen que las legumbres son muy saludables mientras otros consideran que no son estrictamente necesarias. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace Michael Eamann en uno de sus últimos libros, Food, que es uno de los nutricionistas más aclamados a nivel mundial? Sin embargo, hay otros que consideran que las legumbres sí que son un producto excepcional. ¿Y a cuál creemos? Pues a ninguno. Sigue tus propios principios. Revisa si te sientan bien o te sientan mal con todo. Por ejemplo, los garbanzos pues tienen un montón de fibra saludable, de potasio, de zinc, de vitaminas del complejo B, pero también tienen problemas con algunas de sus sustancias que pueden afectar al intestino. Sin embargo, la fibra es muy saludable para el intestino. Es lo que tienen los nutricionistas. Hay muchas cosas que son buenas y malas a la vez para distintas cosas y es difícil saberlo. En su libro comenta que en un estudio de más de 135.000 personas en 18 países durante 10 años, las personas que tomaban legumbres tenían menos riesgo de morir y menos riesgo de infarto. El problema está que en estos estudios observacionales, como él comenta, quizás estos resultados están relacionados con que estas personas tenían en general hábitos más saludables. Coman, tomaban más alimentación saludable, hacían más ejercicio, no fumaban. Por lo tanto, no son datos del todo concluyentes, pero nos pueden servir como referencia. Mi recomendación, prueba todos los alimentos, investiga, come alimentos de origen vegetal principalmente y disfruta de la comida.